El entrerriano de Brabandera es el líder con el Ford. Andrés Jaco con Chegolet, escolta, está a 18 puntos. Tercero el Neuquino Lautaro de la Iglesia a 24. Los tres ya clasificados para la Copa Coronación. Cuarto el local Alejandro Guayman. Quinto Santiago Álvarez. Sexto Jordán Escumburdi. Séptimo Piralizzi. Octavo Tomaselo. Noveno Lucas Alonso. Décimo Escoltore. Undécimo Veraldi. Duodécimo Eduardo Pancho Braco. Ausente en esta competencia. También ausente el décimo tercero del torneo que es el tucumano Pablo Ortega. ¿Dónde está Lovalvo? ¿Dónde? Lovalvo está décimo octavo en el campeonato. Tiene que recortar 20 puntos para tratar de entrar en el grupo de los 12. Y la chance la tiene porque ahí viene Lovalvo. Detrás del Pace Car de la CTC aparece el Torino de Gastón Lovalvo. Aquí está el piloto manejando estos primeros metros de carrera de la previa, de la vuelta previa. Torino hace 37 carreras. Que la hinchada de la marca no festeja una victoria en la categoría. La última, 10 de noviembre del 2013, cuando Gabriel Novillo venció en el Autódromo de la Plata. Sabías que podés seguir a todas las categorías de la CTC en las redes sociales. Bueno, observá en la pantalla, en estas direcciones, y enterate de todo lo que sucede en el automovilismo de nuestro país. Así está cada una de las plataformas que te permiten estar perfectamente informados. Señores, grillo de largada. La primera fila, un Torino y un Ford, Gastón Lovalvo, Lautaro de la Iglesia. En la fila 2, Leonardo Nowak, Agustín de Brabanderi. Fila 3, para Mario Conejito Valle y el local Alejandro Guayman. En la fila 4, Tomás de Arbe, Cristian Beraldi. Fila 5, para Andrés Jacos y Lucas Ferreira. En la sexta, Diego Martínez, Juan Manuel Tomacelo. Desde la fila número 7, partirán Lucas Alonso y Santiago Álvarez. Fila 8, Ayrton Londero, Enzo Pilarici. En la novena, Fernando Morro Iglesias que reaparece y Jordán Escumburdi. A continuación, fila 10, Carlos Gabriel Casia y Diego Segovia. En la undécima, Ramiro Granara y Juan Escultor. En la fila 12, para Pablo del Ponte y José Luis López que vuelve a la categoría. Fila 13, Juan José Guía y Iván Pérez Balbuena. Fila 14, para Franco Bacón y Guillermo Ferron. Ahora con Torino, fila número 15 para Sergio Spedalieri. 16 vueltas de carrera nos esperan, un máximo de 30 minutos para esta final del TS Pista Mouras. Que ya tiene los momentos previos al lanzamiento. La Toyota Haelux cierra el pelotón. Este es el líder y ese es su rival. Ahí vienen Gastón Lobalbo y Lautaro de la Iglesia. Franco Bacón fue recargado porque cambió tapa de cilindro. Por eso larga desde la penúltima fila. Spedalieri larga última, ayer no pudo clasificar debido a un despiste. La temperatura de pista, 11 grados, casi 12, viento, 15 kilómetros por hora sin nublado. Sobre el autódromo hermano Seminés y de Navarría, vamos que se larga. 12 veces ya se corrió en este escenario. De esas 12 veces, 5 en este trazado perimetral con horquilla larga. Ganaron Juan Cruz, Federici y Di Palma en el 2013. Toblete de Cristian Iván Ramos en 2014. El año pasado una para Lucas González, la otra para Sebastián Reynoso. Se viene la largada, se tiene que ir el Payscar por el costadito, por la calle de boxes. Apagó las luces de la baliza del techo. Por lo tanto, el Payscar que se va y la carrera que se viene. Con Lobalbo y con de la Iglesia en primera fila, con Nowak y Agustín de Brabantere. Con Valle y Weyman en la tercera. Ahí vienen a la par el Torino y el Ford para encarar la recta de largada de esta final. Del TC Pista Moras y atención con el juego de luces de semáforo. Que los va a recibir en rojo y después le va a dar el aviso del verde para el lanzamiento de carrera. Se viene el lanzamiento de la carrera. El Payscar todavía transita el asfalto. Ahora sí se aparta. Ahora sí que se va y ahora sí que se viene la final. Y ahí está el rojo encendido. Vamos que viene el verde. Vamos que se largan a la barrea. Verde, 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 verde. Y a buscar la primera curva de la Iglesia por afuera. Lobalbo por adentro. El líder de la clasificación. Ahí están encargando la primera curva. Y se asoma también desde el tercer lugar. Leonova que tiene para adelante. Ahí viene por el medio de la calle. Plancado por un Ford y por un Chevrolet. Lobalto Nino. Y roza en el fondo. Algún plástico, algún neumático, alguna frenada. Y sigue al fondo. En la primera colocación de Torino. Algún desparrabo ya. Salió. El ojo de Ferreira me parece para adentro. Algún entrevero de mitad de pelotón para atrás. Tratan de volver a algunos. Están tratando de retomar a 20 minutos. Míralo. Como se cae. Weyman de la pista. Para ataque de la Iglesia. Le busca pleito. Y se lo plantea a Lobalbo. En el liderazgo de la carrera. Leonor que sigue tercero de la Iglesia. Toma la punta. Camino a la frenada de la Orquilla. El Ford superó al Torino. Para mandar ahora en la barriga. Cuando es hora de frenar. Antes de cerrar la primera vuelta. Cuando Debrabandera está en el cuarto lugar. Cuando Quiere más ver Aldi. Que es el sexto de esta competencia. Arrancó movidito. Algunos no pudieron pasar la curva uno. Ahí está Balonzo en algún roce. Y en algún entrevero. Alguna lastimadura de plástico. Al líder de la carrera. Es Lautaro de la Iglesia. Lo atacaron por todos lados. No lo dejaron en paz a Lobalbo. Se le vinieron con todo. Antes de cerrar la primera vuelta. El Torino tuvo que ceder. Quedó segundo, Jonito. Sí, buena largada de Lobalbo. Pero bueno, en la recta opuesta. Se ve que de la Iglesia se le va mejor pisado. Agarró la succión. Y lo pudo superar muy bien a Lobalbo. Y bueno, ahora seguramente va a intentar hacer una luz. Para correr más tranquilo. La primera vuelta de carrera que se va. Y desde la cámara. Ahí estamos en las ampadas. Cuerpo a tierra. Alantaba la recta principal. Lautaro de la Iglesia líder. Ahora atacado Lobalbo por Leo Noguas. Que quiere ir con todo. Va a buscar en segundo lugar. Esta sebra bandera es cuarto. Valle es quinto. Sexto es Veraldi. Y lo vemos. Pazó Weyman. Que se retrasó. Quedando séptimo. Delante de De Arbe. Alonso y de Álvarez. Pero zafó Weyman. El piloto local pudo volver a la pista. Weyman está en el séptimo lugar detrás de Veraldi. Delante de Tomás de Arbe. Es importante para él. Porque está a un paso. En el umbral. De poder sumar su nombre en la Copa Coronación. Lo buscaba Jacos y Lilera. Quedó penúltimo. Tiene que haber estado en ese entrevero. Donde lo vimos a Martínez. Donde lo vimos a Ferreira. Bueno Jacos pagó alto precio. Uno de los pretendientes a pelear el campeonato. Penúltimo. Y también Peralici. Fueron los involucrados en ese incidente. Peralici, Ferreira, Jacos y Martínez. Los cuatro últimos del pelotón. Todos. Los 29 siguen en carrera. Mirá Veraldi por afuera. Que ha apretado la frenada a la par de Valle. Se tocan. Casi se movió la trompa. Casi no. Se movió la trompa directamente del auto de Valle. En esa respliga con Veraldi. Weyman cerquita del Veraldi. Se encolunga detrás del 2. Que mueve su auto. Algún toque en la dirección. Vaya uno a saber. Que sintió Valle. En ese momento Belrosa. Mirá. Pasó de largo. Algún problema con la dirección. Tiene el auto de Valle. Algún problema mecánico. Lo saca de pista el turistense. Recta principal. Escapado de la iglesia. Lovalvo. Nowak. De Brabantere. Veraldi. Weyman. Pasan todos. Cierran la vuelta 2. Valle. Problemas. Terrible lo que hizo de la iglesia. Minuto 24. Uno contra minuto 24. Ocho de Lovalvo. Esa es la diferencia. Ahora es una ventaja abrumadora. Casi dos segundos en carrera. Repetimos la alargada. Sí señor. Ahí está Marcantino hacia la primera curva. Y ahí se abrían a buscar espacio. Buscar hueco. Hay que buscar un lugar por donde no lo hay. Johnito. Es difícil. Llegaban muy apretados. Y tres a la par. Pudieron doblar la curva uno. Pero bueno. Lamentablemente un toque después atrás. Lo retrasó mucho a Hakus. Terrible pianazo. Ahí veíamos. Y Beraldi que logra controlar el auto como podía. Y después. Bueno. Fíjate. El auto de Piralizzi por adentro. Y un par que salen a contramano en la zona de la banquina externa. Ahí estaba el auto de Ferreri. El auto de Hakus. Que estaba en la cuerda externa. Y del lado del auto de Piralizzi. Y así está la carrera con la tercera vuelta en desarrollo. Y el liderazgo en este momento cómodo del Autaro de la Iglesia. Frente a Lobalbo. A Nowak. A Debra Bandere que trata de sumarse al duelo de Beraldi con el Bebo Weyman. Delante de Alonso de De Arbe. De Álvarez y del Morro Iglesias. De Fernando Iglesias. De la Iglesia está primero y salta al segundo puesto en el campeonato. Debra Bandere con el cuarto lugar. Sigue siendo el líder del torneo. Recuerden que en la próxima fecha termina la fase regular. Y veremos quién se lleva los 15 puntos por ganar esta primera etapa del campeonato. Así pasaban por arriba del piano. Por arriba de la cabeza nuestra. Pasaban los autos. Cerrando la tercera vuelta de carrera. Con el liderazgo del Autaro de la Iglesia. Con casi dos segundos. De ventaja sobre Gastón Lobalbo. Sobre Leon Ovo. Aguantan que Beraldi y Weyman. Pelean a brazo partido. Allá se los ve. El multicolor Ford de Beraldi. Perseguido por el 2 blanco del piloto local. Jacos logró superar los pedalieres. Jacos que estaba segundo en el torneo cuando arrancó la carrera. Está vigésimo sexto en este momento en las posiciones sumando nueve puntos. Tanta de sumarse a la pelea. Santiago Álvarez que ya venía detrás. Persiguiéndolo al auto de Tomás de Arbe. Ven ahí se asoma el Falcon Blanco. A la cola del Ford que lo precede desde Arbe. Pasa Tomaselo también. En ese grupo que encabezan, digamos, los 10 primeros de la clasificación que lidera de la Iglesia. Sobre el Ovalbo con casi dos segundos de ventaja. Cuando vamos para cerrar una nueva vuelta. La cuarta de carrera. Guido Crocer y vos. Está Agustín Herrera. Bueno, Agustín, siguiendo de cerca. También pensando en el fin de semana que viene. La nueva fecha del turismo nacional con cambios en tu caso. ¿Qué tal? Muy bueno. Sí, estamos, ya que estamos acá en la Barriga. Nosotros mismos a hacer el aguante al Bebo que viene haciendo una linda carrera. Y bueno, el fin de que viene vamos a Terma de Río Hondo con cambio. Vamos a volver al Clio que arrancamos el año. Es un auto nuestro. Con atención de Gabriel Rodríguez y los motores de Campo. La verdad que no estábamos pasando por un buen... Así que decidimos cambiar para ver si podemos cambiar la racha. ¿Con qué expectativas? ¿Cómo? ¿Con qué expectativas? Con expectativas, obviamente, trataremos de volver a los puestos de adelante. Después de la carrera con la Barriga que hicimos podio, la verdad que no nos fue bien. Hicimos un cambio para tratar de mejorar y no lo pudimos lograr. Así que ojalá que podamos tener un podio de acá a fin de año alguna de las fechas. Agustín Herrera. Veíamos lo que le pasaba a De Arbe. Ahí está desde todas las cámaras. Me parece que le zapateó en las frenadas. Puede ser, Jonito. Lo vi como llegar desacomodido de las frenadas. Fue al pato después del trompo Tomás De Arbe. Que estaba bien colocado. Perdí un montón de lugares. Sí, aparentemente se ha pasado un poquito en el frenaje. Una curva muy difícil. Te diría que es la curva más difícil del autódromo. Porque es muy justo el frenaje. Si te pasas un metro, por ahí se apatea el auto y no lo podés entrar. El problema es la frenada tanto para Lovalvo como para Veraldi que a punto está de perder con Weyman. Claro. De Arbe cayó al puesto 27 de la general. Y Weyman, conocedor del circuito, fíjate cómo logra la superación con respecto a Veraldi. Tenemos nuevo quinto de la carrera. Por eso se usa la horquilla larga. Porque es la más complicada. Porque exige mucho más el freno, mucho más la caja de velocidades. Y donde también se puede hacer la bendita tijera para llegar mejor armado a la siguiente curva. Lo lleva Lovalvo en plena recta de la barría. Baja un cambio para encargar el curvón. La curva uno, señorito. Baja un cambio. Ahí va para la curva dos. Otra curva similar a la uno. Un poquito más lenta. Pero es clave porque después tiene que salir a la recta apuesta. Y es fundamental salir bien pisado. Y ojo que no fue rápido Lovalvo. Perdió un segundo más con De La Iglesia. Y se le ha acercado Leo Nowak. Ahí tenemos la lucha que se plantea ahora por el segundo lugar. Lovalvo tratando de defender esa posición. Tengo algo que es, pero cuando doblo a la derecha, barren mucho de trompa. Porque en la largada me toqué con penales. Hay que ver si no fue el problema de la arquilla. Pareció que entró un poco pasado en la arquilla, pero probablemente puede haber quedado más de la largada del auto. Y de las cinco curvas, cuatro es una a la derecha. Está en problema entonces. Muy loco. Ahí está el joven de Arbe. Aquí está el líder Lautaro de La Iglesia, escapado en la punta. Lovalvo segundo, ahora un poquito más tranquilo ante la presión de Nowak. Mientras venía jugadísimo en la frenada. Escoltore en el duelo final con Granara. Venían en la frenada, casi creo que no se alcanzaba la pista, pasó de La Iglesia. Y acá viene el lote de punta que lo persigue. Aprovecho para decir que Supermercados Eco está siempre cerca suyo. Y que Esco acompañe al Tese Moura. Esco líder en capitalización y ahorro. Y aprovechó Carlos Gabriel Casia para superar a los dos que veíamos con problemas. Casia está 14 ahora en la competencia. Y es notable el avance de Peraligi, que había quedado tan retrasado en el inicio de la carrera. Y ahora está décimo sexto Peraligi, por delante de Granara y detrás de López. Es el autofenobalvo, allá chiquitito, lejos, como a tres segundos y medio. Está el puntero de La Iglesia, vamos arriba del Torino, de Gastón Lovalvo. Cuando vas persiguiendo a Llorito y el puntero está ya, si no lo agarro más. ¿Qué esperás? Que se despiste, que le pase cualquier cosa. Yo creo que Lovalvo está más preocupado por Novo, que lo trae muy cortito. Y viene girando más rápido que él. Y bueno, ya me parece que se olvidó un poco de La Iglesia. Se da cuenta que es medio incorrible y se tiene que tratar de girar todas las vueltas redondas y no darle lugar a Novoa para intentar un sobrepaso. Me imagino a Federico Rafa, a la gente del equipo de La Iglesia, diciéndole ya no hace falta girar en la mitad de 4-0. Se fue casi medio segundo arriba en el tiempo de La Iglesia. Y sin embargo le alcanza y le sobra para mantener la raya a Lovalvo, que ahora está a tres segundos seis de la punta. ¿Cuándo? Ficante las banderas. Cuando se neutraliza la competencia. Señores, de lo que hablábamos recién ante el despiste que protagoniza el auto de José Luis López, hay que ir a rescatar al número 43. Ahí está la frenada con Eguía. Ahí está el despiste de López. Granada también iba al pasto. Por lo tanto, esa distancia de la que hablábamos con de Benedicto y recién, digo, no lo agarrás más. Bueno, ahora sí, lo tenés al alcance de la mano porque las diferencias desaparecen. De La Iglesia sigue siendo líder. López vuelve a pista, no hizo falta el rescate, pudo volver por su propia cuenta, pero la carrera se neutralizó cuando estamos casi en la mitad. Fíjate algo, el avance de Piralici y de Franco Bacón. Bacón que está retornando a la categoría. Piralici está 15, Bacón en el puesto número 16. Ferrón estrenando a Torino está 17. Al pie de la pantalla, posiciones, diferencia. ¿Otra vez? Sí, claro, ya venía del despiste. Ahí está otra vez López. Bueno, complicado, José Luis. O sea que me pareció, previo al despiste, que soltaba mucha tierra el auto, como que le había quedado justamente en la parte baja del coche. A ver, ahí está. Ahí está, ¿ves? Mirá que está la trompa. Claro, pero es la misma tierra que tenía el auto en el tren trasero. Claro. Me llama Panecita Rúas, aprovechando la actualización. Pane, dale vos. Así es, Marce, porque estoy con Javier Jack, que es otro de los pilotos que ya se bajó la aplicación a 7C Racing. ¿Es así, Javi? Hola, buenos días. Sí, mirá, te la recomiendo, bajátela si te querés sentir un piloto más como nosotros. Vas eligiendo circuitos, puesta a punto, diferentes marcas. Y bueno, hacete piloto virtual que te lo recomiendo, es muy bueno. Nosotros, la verdad que funciona bien con nosotros. Gracias. Es para despuntar el vicio cuando no están arriba en la autocarrera. Sí, la verdad, está muy linda, viene avanzando. Los circuitos son muy reales. Y bueno, bajátela y después me comentás a ver cómo fue. Ahí está, ya lo dijo Jack. Gracias, chicos. Yo ya la bajé. Pude salir de boxeo, lo logré. Está muy buena, muy buena la aplicación. Yo también la tengo en el teléfono, así que es recomendable. Dos cosas a tener en cuenta, en el despiste de López, que veíamos cuando salió de la horquilla, tiró mucha tierra en la entrada principal, en el último mixto. Así que eso es un detalle para tener en cuenta, porque seguramente va a haber poca adherencia. Y otra cosita es que de la iglesia, recordábamos hoy en la largada, que decía que no tenía embrague, y en este caso no le favorece nada este relanzamiento, más allá que no tendría por qué usarlo el embrague, pero ante cualquier problema siempre es necesario. Y bueno, de la iglesia, por lo que había comentado en la largada, no tenía embrague. Así que veremos cómo lo resuelve. Mirá lo del tractorista López allí, tratando de salir del pantano, José Luis lo sacó. Después acá, además venía con el remoto y completamente sucio, vino en la curva siguiente y se volvió a despistar. Y el auto estaba en condiciones complicadas de manejo en ese momento. Actualizamos el campeonato con estas posiciones mientras la carrera está neutralizada. Sí. De Brabanderes sigue en el primer lugar, De La Iglesia trepa al segundo puesto, Jacos desciende al tercero, Weyman sigue cuarto, quinto Álvarez, sexto Escumburdi. Y vamos a ver el grupo de los doce. A ver... Pieraligi, Tomaselo, Alonso, Veraldi e ingresan al grupo de los doce. O sea, se mantiene escoltor y el que ingresa es Lo Balbo. ¿Quién se cayó? ¿El Tucumano? El que se cae es Eduardo Pancho Braco. Ah, Braco. Lo Balbo llega en el puesto 19 en el campeonato y con este segundo lugar trepa a la posición doce. Falta todavía una carrera para definir quiénes clasifican a la Copa Coronación. Agradecemos a Pedro Algodur Motor Parts, fabricante de cojinetes Glico, tecnología y confiabilidad a las máximas exigencias. Federal Mobile Motor Parts impulsando el futuro de la industria automotriz. Guido Croceri, mitad de carrera, dale voz. Con Maxi López, bueno Maxi, hay que recuperar todo lo que se perdió en el día de ayer, ¿no? En la final del López. Sí, hola, buen día. Sí, la verdad que fue una serie un poco accidentada para todos. Sí, estamos largando bastante atrás y eso nos preocupa un poco por los puntos del campeonato, pero vamos a tratar de remontar un poco la carrera. ¿Habrá que ir un poco más a la fricción como fue en el día de ayer o se puede lograr sobrepasos limpios pensando que tenés que avanzar para sumar? Yo creo que depende también de dos pilotos, ¿no? Hacer un sobrepaso limpio, que uno se tira donde se puede tirar y el otro lo respete. Mientras no haya eso, va a seguir abriendo mucha fricción y bueno, van a tener que trabajar los comisarios deportivos. Maxi López. Allí está el piloto Bel Martínez, competición. Juan Siciliano, dale voz, dale. Bien, para preguntarle a Nico Fernández, bueno, ¿qué dice Lovalvo? No, todo bien, aparentemente perdió un poquito de ritmo, pero viene bien. Bueno, más complicado con Nogua que preocupado por ir a buscar a De la Iglesia, ¿no? Sí, estaba tratando de defender el puesto, se pasó un poquito la arquilla y eso nos hizo perder un poquito de ritmo, pero ya sacamos de vuelta. ¿Sirve este auto de seguridad? Quizás sí, es lo que le decía Gastón, que por ahí nos ayuda a recuperar el ritmo del auto. Fernández, en comunicación con Lovalvo. Mirá que manda mensaje. ¿Quién? Prendido a la transmisión, saludos de Tucumán, Pablo Ortiga. El tucumano que está ausente en esta carrera, que el próximo fin de semana va a correr en la clase 2 del turismo nacional, en las termas de Río Hondo, transmisión, que tendremos en esta fecha tan especial del TN junto al Campeonato Mundial de Autos de Turismo. En la próxima, Pablo Ortega vuelve al TC Pista Mauras. Empieza agosto para el automóvil argentino, lo que decía Sergio, viene el turismo nacional en las termas y después la carrera del millón. En Rafaela, en el fin de semana de 2, 3 y 14 de agosto, un millón para el ganador. Pero eso será una historia para contar más adelante. Apagó las luces de la baliza, el pescar, mirá de la iglesia, quiere escaparse ya en este momento de cualquier amenaza de Lovalvo. Lo propio de Nowak, aquí se larga en pila india, no es de a 2, como en el TC Pista, o en el turismo carretera, aquí se larga en pila india, como venían. De la iglesia acelera, Lovalvo lo propio, Nowak, que es la primera y vuelve al final. Detrás del Alonso Álvarez en el morro. Y la doble verde agitada, le dice, muchachos, aceleren y vamos hasta el final. Y aquí el reglamento es distinto, lo que contábamos con la forma metropolitana. Aquí la bandera está en la última curva, entonces puede haber superación ante la línea de sentencia. La orden es acelerar en la última curva del trazado. Zapó de la iglesia, lembrá que no lo complicó. Ahí está el líder, tal cual estaba la carrera, con la ventaja sobre Lovalvo y Nowak, que siguen peleando por el segundo lugar. Metas de Arme, trata de remontar desde el fondo, donde anda de Arme. 24, está detrás del auto de Pérez Balbuena, que va justo delante suyo. Uy, ahí hubo uno que se cruzó en el medio. Guía, mirá vos, salió para adentro el Chevrolet número 99. Bueno, afortunadamente alcanzó a recorrer. Marcha están los metros suficientes para salir de la línea de carrera de los que venían persiguiendo en la parte final. Va al ataque Lovalvo, puede desprenderse Meleo Nowak. Y ahí está lo que le pasaba a Guía cruzándose cuando venían en el puesto 22. Lo esquivaron los que venían justo detrás de él. Ahora con motor de Pablo Satriano. Tenía de César Dolce hasta la carrera anterior. Juan José Guía, proveniente del Turismo 4000 Argentino. Y de 25 de mayo, obviamente. Está haciendo su primera temporada en el TC Pista Maura. Señoras, relanzamiento de carrera. Vamos a cerrar este tramo medio de competencia con la décima vuelta de competencia. Le decía Donito, afu de la iglesia. Hasta ahora no tiene disgusto. Gran relanzamiento de la iglesia. Pudo volver a hacer de a poco la diferencia que tenía antes el Pescar. Y bueno, veremos qué ritmo tiene Lovalvo. Si se puede escapar de Nowak para mantener en el segundo lugar. Pareciera que sí. Pareciera que Lovalvo va rápido. 1-24-3. Dos décimas. Le hizo cuatro décimas a Nowak. Perdió por dos. Con Dele Iglesias en la vuelta que se fue. Pero Lovalvo intentará buscar esa primera victoria. Lo propio quiere Launtano de la iglesia. El piloto Neuquino. Está punteando en la final. Esa es Maquito Croscini. Voy contigo, Guido. En el box de las Toscas Racing, Maxi Vibot. Bueno, complicado ya desde el día de ayer con la rotura del motor. Sí, una lástima. Lamentablemente ayer no pudimos clasificar. Nos dejó en el puesto 25. Tuvimos suerte que nuestra serie por ahí fue un poco enredada. Y avanzamos bastante. Hoy estamos largando dentro de los 12. Creo que el objetivo nuestro va a ser salir a sumar. Una lástima haber roto el motor. Porque el Turco Aloy junto con su gente había trabajado muchísimo. Y una lástima. Creo que teníamos un auto para largar la final un poco más adelante. ¿Cómo notás el funcionamiento pensando en la final? Bien. Creo que tenemos buen ritmo. El auto siempre se ha destacado por eso. Esperemos obviamente zafar un poco de lo que va a ser la largada. Ayer fue una serie muy complicada. Esperemos que hoy se pueda dar una carrera más tranquila. Y tratar de sumar en lo particular. Tenemos que sumar fuerte para tratar de llegar con más chance a los 12 en la última fecha. El entrerriano, Maxi Vibot. Allí estaba el Chevrolet. El Chevrolet 115 esperando a su piloto para cuando venga el momento de correr la final del décimo. Ahora nos vamos a meter en las cinco vueltas finales de carrera del Tese Pista Mouras. Gana el Autaro de la Iglesia. Trompo. ¿Qué pasó ahí en el fondo? En la mitad de la variante veíamos un auto cruzado haciendo trompo. Mientras el resto lograba esquivarlo. Entra ya la recta principal. Camino a la curva 1. A ver la distancia de la Iglesia con lo Valvo. Un segundo y medio. Elevó su ventaja. El líder de la carrera. Cuando en esa variante precisamente estaba ese incidente. Tiene Jacos otra vez. Ay Dios. Y fíjate que la cola está dañada. Yo no sé si por ahora o por algo anterior. Fidió con Bacón de costado. Ya tenía el chapón de la cola roto. Ya lo tenía de antes. Exacto. Bacón está 17 en la general. Y Jacos cae al puesto 26. Los problemas que no tienen solución para Andy Jacos. Es una pincha tremenda. Parece que ya está clasificado para la etapa final del campeonato. Pero bueno Andy la sufrió. Esta carrera prácticamente desde que llegó la barría. Bueno ahí estaba el pibe Jacos. Tratando de hacer experiencia en salir de la pista. Mientras Pedalieri llega a fondo. Y lo de Peralici es terrible. Peralici ya está a décimo tercero. Recuerden que había quedado allá por el puesto 25. Apenas arrancó la carrera. Y Peralici sigue avanzando. Momento de meternos en la última variante del circuito. Para las cuatro vueltas finales de carrera. Gana De La Iglesia sin sobresaltos. El que lo persigue como se ve. Era Gastón Lovalvo. Y así está la carrera. Planteada con un dominio absoluto de Lautaro De La Iglesia. Que ya pasó en la recta principal. Y estira la ventaja de 1.5 a 1.8. Quebró la barrera del minuto 24 para la vuelta. Ya le contamos la historia del piloto de De La Iglesia. Campeón de la monomarca Gol de Rionegro el año pasado. Te contamos la historia del auto. Ese auto lo manejó Mauro Yalombardo en el 2009. Para ser tercero en el TC Pista. Lo manejó Mauro Yalombardo para ser campeón del TC Pista en el 2010. Y lo manejó por ejemplo Diego Aventín en el 2011. Cuando corrió en Turismo Carretera. Obra de la escuadra de Alejandro Garofalo. Del ingeniero Federico Raffo. Con ese auto de La Iglesia está dominando esta competencia. Pruzmar, el transporte oficial del ACTC. Pruzmar nos acerca a todos los equipos del país. Brindando seguridad. Con Porn y Servicio de excelencia. Quedan menos de cuatro vueltas. ¿Por dónde está Juan? Bien. Le pregunto a Lucas Calviño. Lucas, bueno. Te comentó algo Lautaro. El susto del embrague fue solamente la alargada. ¿Cómo es el funcionamiento? No, el funcionamiento es bueno. La alargada fue un susto con el embrague. Y ahora él está tranquilo. Tiene buena distancia. Tiene que manejar tranquilo. Pero que va a ser el primero. ¿Comentó algo? No, no, todo bien. Bien. Lucas Calviño en comunicación con Lautaro de La Iglesia. Esperando el final de carrera que lo tiene en la punta desde el lanzamiento. Mientras el Bebo Weyman lo superó. Claro. Le gana el cuarto lugar a Agustín de Brabandere. Al líder del campeonato. Mientras así se vienen dando duro y parejo. Alonso con Beraldi. A tres vueltas del final. La luneta rota tiene. Ajá. La luneta rota el auto de Alonso y los pasó por arriba a Beraldi. Terrible. La pasada mientras se prende con ellos. Santiago Álvarez. Y va al ataque por el segundo lugar. Nowak lo quiere bajar a Lobalbo como durante toda la final. Exactamente. Beraldi por afuera. Weyman peleando con Debra Bandere. Carrera entretenida. Entretenida. Cuando quedan dos vueltas y media. Mirá cómo quedó la luneta trasera del 2. Número 56. Tiene un tajo en el plástico. Y eso yo no sé si te complica demasiado. Pero empieza a envolverse el viento dentro del auto. Donito, ¿qué es lo que pasa? No te pregunta. Sí, la luneta en el auto de Alonso le puede perjudicar un poco en las partes rápidas. En la curva 1 y 2. Veíamos que Beraldi lo traía cortito. Y le puede sacar carga en el tren trasero. Mirá Beraldi cómo se prende con Santiago Álvarez. Tratando de no perder con Álvarez. Lo había pasado Lucas Alonso. Y entonces el multicolor por de Beraldi. Va a la frenada de la última horquilla. Van a quedar dos vueltas. No se lanza en la frenada porque no había espacio. Pero Giro Progeri lo llevó. Nos vinimos hasta el JP para hablar con Luciano Trapa. Luciano, largás tercero. La posibilidad de hacer un nuevo podio, ¿no? Hola, muy buen día, Guido. ¿A todos? Sí, la verdad que muy contento. Ayer tuvimos una gran serie. Así que vamos a estar largando tercero. Ahí en la segunda fila estar pendiente para ver si podemos meternos adelante. Dio la sensación que tenés un auto muy similar al de Ronconi. Sí, sí. En las últimas vueltas creo que inclusive teníamos auto mejor que el de él. Pero bueno, la carrera hoy es larga y vamos a tratar de dar la pelea. Luciano Trapa. Lucho Trapa que estará en la lucha en la final cuando llegue el momento del Tese Moura. Quedan dos vueltas para terminar. Gana Lautaro de Iglesia. Y pelea por el segundo puesto. Todavía no resuelta entre Lobalbo y Noguac. El Bebo Weyman, el local. Lo pasó Debra Bandere para afirmarse en el cuarto lugar. Revién, el 2 blanco delante del auto de Debra Bandere. Y después este número que viene sosteniendo Alonso Meraldi y Santiago Álvarez. Y después en gran remontada lo veíamos ahí al bol de Miesos. Ricardo Noveno. Delante de Londino y de Pira Ligi que quiere meterse entre los diez. Fue muy buena la imagen porque clasificamos con imagen entre la curva uno y la curva dos. Ahí usted observa quiénes son los cinco mejores de esta competencia. Lobalbo resiste el ataque de Noguac. Para Lobalbo, si no es victoria, bienvenido el primer podio en la categoría. Está segundo en este momento con el Torino. Tenemos un Ford. Sí. Primero, un Torino segundo, un Chevrolet tercero y un Dodge en el cuarto lugar. Así es, como para que todo el mundo se vaya conforme. Prenada y bloqueada de Veraldi cuando vamos para la última vuelta. Y les cuento que la carrera en zona segura entra vos también. www.zonarrus.com.ar Que Corben, Autopartes, es empresa líder en amortiguadez con más de 45 años de trayectoria. Señores, última vuelta en la recta principal. A máxima velocidad camino a la primera victoria. Lautaro de la iglesia. Se la quiere llevar. Viene el segundo Lobalbo. Viene el tercero Noguac. Que todavía pelean por la foto final del podio. Llorito, última vuelta. Lo has pasado. Viene tu primera victoria. El piloto trata que el corazón no se le salga por la boca. Seguramente el momento de más nervios. Donde siempre se escuchan todos los rubitos que puede haber en el auto. Que son, digamos... Los rubitos toda la carrera, pero se escuchan el doble. Sí, tal cual. Pero bueno, viene con una ventaja tranquilizadora. Un gran auto. Porque manejó muy bien de la iglesia. Muy prolijo. Y bueno, seguramente va... Es un momento especial para él. Mirá, mirá como lo vive en el box. Mirá como tratan de contener la respiración. De no desmayarse. Se queda media vuelta para este final del TC Pista Mouras y Lautaro de la iglesia. Los ruegos, los rezos que habrá hecho de la iglesia. Para que lo escuche de arriba para la primera victoria. Y aquí está Lautaro de la iglesia. Yo no sé si le dicen laucha. Pero se escapó de una manera absolutamente incontenible. Lautaro de la iglesia camino a la primera victoria en el TC Pista Mouras. Se va a encontrar con un rezagado, pero no hay problema. Lo va a esquivar o lo va a dejar ir antes de la bandera cuadros. El segundo puesto parece que será de lo balbo nomás. El tercero parece que será de Nahuac nomás. Pero la victoria será de de la iglesia nomás. Le queda la última variante del circuito. Y ahí está. Y viene de la cuadros. Va a ganar Lautaro. Va a ganar de la iglesia. Va a ganar Lautaro. Va a ganar Lautaro de la iglesia. Ganó. Ganó Lautaro de la iglesia por fin. La primera victoria para Lautaro de la iglesia y la de cuadros. Que se agita al paso final de los autos. Ha ganado Lautaro de la iglesia. Y el equipo que se abraza. El equipo que tola y que todo lo dice. Por fin logramos ese primer triunfo. Terminó la vuelta a Zona Jero. La vuelta de todos los ruidos. En el box del Alejandro Garofalo Motorsport. Todo es festejo. Neuquén todo es festejo. Porque se le había escapado un par de veces. Un tercer lugar y dos segundos puestos. Quería la victoria. Y en esta competencia después de haber alargado del segundo lugar. Y el susto del embrague. Logra la primera victoria. Nueve participaciones en la categoría. De la iglesia que de esta manera no solamente está clasificado para la copa. También ya tiene el casillero de las victorias. Y ocho puntos bono. Como para arrancar bien la última parte del campeonato del TC Pista Moura. A ver que dice Lautaro. Plamante vencedor. Hable nomás. Ganador. Ahí está saludando. Apreta el botón Lautaro. A ver que dice. Ahí está. 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 Está emocionado de la primera victoria. Sí, evidentemente. Ahí estaba el piloto. Bueno, con un nudo en la garganta. Tratando de decir lo primero que le viene a la mente. Y recordamos el estado gripal y cuando le hacían la nota en la grilla que estaba ronca. En el momento en que se le hacía. Había la nota previo a la carrera y todo el festejo. Uy, mirá. Ojo, ojo. Había aceite aparentemente. Había aceite de la pinta. Está correcto. Bueno, allí está el final de carrera. El camino hacia el parque cerrado. Hacia el recinto de los ganadores. El primero que va a llegar es el POR 104 del Lautaro de la Iglesia. Nuevo nombre ganador en la temporada. Los compañeros van Gastón Lovalvo y Leo Nowak. De muy buenas actuaciones. Esta lo esperan como loco. Al auto lo abrazan, lo tocan. Y el piloto que todavía no se baja. Llega Lovalvo de muy buen fin de semana en su debut con el Torino. Y llega Leo Nowak. Que también ha sido ganador en esta temporada. Para ocupar el escalón final del podio. Aquí está. Ahora, veálo, este es el nuevo ganador. Abutaro de la Iglesia. El ganador número 59 en la historia de la categoría que le da a Ford la victoria número 42. Desde que quedó establecido el TC Pista Mouras. Para Lovalvo, el primer podio. Para Nowak, puntos importantísimos. Para Guayman de local, el cuarto lugar de seguir trepando en cuanto a su protagonismo en la categoría. Esta es la clasificación final. Ford, Torino, Cheroli, Dodge. Las cuatro marcas en los cuatro primeros lugares. De Brabandere, quinto. Para seguir siendo el líder del campeonato. Sexto, Beraldi. Séptimo, Álvarez. Octavo, Iglesias. Noveno, Londero. Décimo, Piralichi. De notable avance. Once, Escumburdi. Doce, Alonso. Trece, Segovia. Catorce, Ferreira. En el puesto, quince, Carlos Gabriel Cascia. También de buen trabajo. Dieciséis, Escoltora. Diecisiete, Martínez. Dieciocho, De Arbe. Diecinueve, Ferrón. Diquísimo, Granara. Completaron. Bacón, Pérez, Balbuena. Jacos. Qué atrás, Andy Jacos, con muchos inconvenientes. Quedó 23. Después, López, Tomacelo. Del Ponte, Espedalieri. Casi no hubo abandono. Solamente, Guía y Valle. Dos abandonos de 29 pilotos inscriptos. Ingresay, enterate de la promo familiar que Plus Mar tiene para vos. Ahora viajan cuatro y pagan dos. Te olvidas de Benedicti, que hoy viene Cochea. El triple B, plusmar.com.ar. Y elegí tu próximo destino. El próximo destino será el podio para Teleiglesia, Lobalbo y Nowak. Guido Croceri, dale vos. Han llegado los tres a este lugar. Bueno, Leo, se cierra el fin de semana con un podio. Se suma fuerte para el campeonato. Y con el auto que funcionó realmente bien. ¿Qué tal? Sí, muy contento. Es un podio que lo veníamos mereciendo y buscando en la quinta carrera con el equipo y con el auto. Y queríamos llegar a esto, a fin de la etapa regular, a tener un auto contundente. Somos los mejores de la marca hoy. Perdón. Y creo que tuvimos un auto para ir a buscarlo. Teníamos que doblar muy ligero en los dos curbones para poder intentar acelerar y no penalizar tanto con la aceleración del Torino y del Falcon, que hay que tirarle la cuarta para decirlo. Así que agradecerle a Gastón Ferrante, a Luis Patita Minervino, que me entregó un caño para esta carrera. A toda la gente de Urling, al municipio de Urling, a Juan Zabaleta, que me está apoyando, que quiere tanto el deporte y le agradezco. Y a toda la gente de Suipacha y de Valle Gorrita, agradecido. Creo que fue merecido. Gracias, Leo. Lo vas a disfrutar mucho. Vamos a tener la palabra también de Gastón Lovalvo. Permiso. Bueno, Gastón, no pudo hacer la victoria, pero es el podio. Son los puntos y un fin de semana inolvidable. Bueno, la verdad que estoy feliz. Me ganó en la largada. Yo sabía que ahí el foro iba a complicar. Pero bueno, aportamos el ritmo a sumar, a pelear, a entrar en el playoff. Y le voy a decir una cosa a todos. No bajes los brazos nunca, pibe. Vamos, eh. No bajes los brazos nunca. Fin de semana cargado de emociones para vos. Gracias. Feliz cumpleaños a mi viejo, para mis dos hijas, mi sobrino, mi vieja, mi abuela que está allá arriba. Gracias, Gastón. Y bueno, Lautaro, gran carrera. Ya demostraste que lo que habías hecho también a la hora de clasificar, como que tenías la herramienta para ir a buscar tu primer triunfo. Felicitaciones. Bueno, la veníamos buscando hace mucho, perdónen por... Lo estás invitando a Lovalvo, dicen algunos acá, ¿no? Estoy mal. Felicitarlo a Gastón, un fin de semana increíble. Y bueno, agradecer a todo el equipo. Bueno, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo la viste? No, una buena largada. Teníamos un gran motor, así que pudimos hacer la diferencia de la largada, después mantener la diferencia. Así que bueno, muy feliz. Agradecer a todo el equipo, estoy muy contento. Gracias, disfrútenlo los tres, los espera el podio. Por eso decíamos, no era un problema con la radio antes. No, evidentemente no. Estaba afónico, claro. Encima me piden que relate, dice, de la iglesia. Además de manejar. Y está el momento que será inolvidable. La primera bandera a cuadros que recibe y el equipo que estalla en una emoción. Y se lo apretujan a todo aquel que tengan a mano. ¿Y acá? ¿Y acá qué pasó? Y bueno. Bueno, un paso en falso. Un tropezón no es caída, en este caso sí. Blum, abajo. Bueno, hay que tener cuidado con esas maniobras porque, bueno, el auto, si bien viene despacito, si te pisa el pie te va a doler, Johnny. Sí, sí, sí. Está muy eufórico el hombre y, bueno, no es para menos la primera victoria de la iglesia. Esa imagen será inolvidable. Como decíamos, la de la primera bandera a cuadros de la historia de un piloto. Esto, en este caso, dentro del TC Pista Mouras, se la llevó Lautaro de la iglesia. A ver el campeonato y vamos a decir extraoficialmente quiénes están clasificados. Primero, Debra Bandere, adentro. Sí. Segundo, de la iglesia, clasificado. Tercero, Jaco, también clasificado. Cuarto, Weyman, clasificado. Atención a la barría. Quinto, Álvarez, también adentro. Mirá. Sexto, Scumburdi, clasificado para la Copa Coronación. La mitad ya está. Pier Alici, también clasificado. Hasta aquí tenemos los clasificados. Y después, van a tener que afianzar por su lugar Tomaselo, Alonso, Veraldi, Escoltore e Iglesias. Tienen 20 días para pensar. Y fíjate, queda ahora decimotercero Lobalbo en el umbral, Londero y Noguas. Lobalbo y Noguas, dos que subieron al podio en esta carrera, no están todavía en la Copa Coronación. Están ahí. Tienen una victoria. O sea que si entran, van dos puntos bonus en este caso. No, 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 Lobalbo no, claro. Exacto, todo se define dentro de tres semanas en el Autódromo de La Plata. Sí, señor, así estaremos cuando el Mouras regrese a su casa. En este caso, el Autódromo de Roberto Mouras, decía, la vera de la Autovía 2. Mientras, la foto final de la Iglesia, Noguas y Lobalbo, para mejor decir en la Iglesia, Lobalbo, el del antiplama negro. Y Leo Noguas, con el albirrojo, dice, mirá, mirá, allá nos quieren sacar fotos. Ahí está, sonrían, muchachos. Ahí están los tres mejores del fin de semana, con el flamante vencedor en la Autódromo de la Iglesia. Y el equipo que lo saluda a pie de podio. Así donde arriba de ellos está la Torre de Control, parece un aeropuerto, la Torre de Control de los Comisarios Deportivos. Vos sabés que siempre hablamos de que Torino ha tenido poco usuario en esta categoría. Esta es recién la quinta vez que las cuatro marcas están en los cuatro primeros lugares. Pasó dos veces en 2012, dos veces en 2013, todas en La Plata, y esta es la primera vez que sucede en La Barría que tenemos un representante de cada marca en los cuatro primeros lugares.